¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en Dupido Más de Gamerland, yo soy Mikey y estamos de vuelta aquí en Crash Team Racing y ya saben que uno de nuestros objetivos es ¡Oh! ¡Oh! ¡Divertirnos a todo gas con este fabuloso juego! Como saben en el capítulo anterior ya desbloqueamos todos los ETR, también conseguimos las reliquias y ya con eso tenemos acceso a la copa, a la segunda copa, la copa de las gemas Son cinco copas en sí, cada gema es un color diferente y créanme que estas copas son increíbles porque cada una corresponde a cuatro pistas de todas las que ya hemos enfrentado Vamos a volver a jugar todas las pistas, así que esténse preparados porque este va a ser un log play lleno de adrenalina, lleno de acción y 100% garantizado de puro bullying ¡Sí! Es puro bullying porque estas copas ya no son como las pistas anteriores ya se ponen muy hardcore los personajes, así que hay que ser muy habilidosos para poder pasar cada una de estas pistas ¿Les parece? Bueno, pues empezamos con la primera copa que es la copa de la gema roja y corresponderá normalmente cada escenario a lo que serían las primeras pistas al número secuencial de las pistas de cada escenario Estamos ahorita en la playa, esta es la primera pista que jugamos que es Crash Cup y vamos a darle a todo gas, sacamos nuestro poderoso nitro al inicio y ahora sí papá, vamos a ponernos mato porque ellos no perdonan, ¿eh? Tal vez esta primera copa roja sí lleguen a perdonar, pero las segundas no y vamos a tratar de sacar los malditos atajos y no, no me salió pero ahí te va un maldito misil, amiguito, así que ahí te voy y también a ti, ¡jojo! Bien, hay que agarrar también las propias Bumpa ya saben que son importantes para aumentar nuestros poderes, nuestras habilidades y bueno, vamos a ver qué me toca, qué me toca, qué me toca ¡Bombitas! Perfecto, a ver Polar No, 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 se la trago el desgraciado y miren, estamos en cuarto lugar todavía es una pista muy corta, así que ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahhh! ¡Sí le dimos! ¡Sí le dimos al pobre osito! ¡Polar noob! Sí, es un polar noob porque son para personajes de... ¿cómo se dice? ¡Uy, perece, 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 perece! ¡Uy, no, 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 desgraciados! ¡Desgraciados! ¿Qué me lanzó? ¡Maldito Crash! ¡Desgraciados! ¡Ya iba a agarrar el atajo! Pero a ver, maldito ¡Órale, neocórtex! ¡Trágate esa! ¡Vamos, vamos, rápido! Porque aquí Crash nos está adelantando... ¡No, no, misil, no! ¡Dale a polar! ¡Dale a polar! ¡A mí no me des! ¡Oh! ¡Me lo dieron a mí, desgraciados! ¡Ya ven! ¡Ya empezó el bullying! ¡Ya empezó el maldito bullying! ¡Perfecto! ¡Me dieron una mascarita! ¡Vamos a ahorrarla, chicos! ¡Vamos a ahorrarla! ¡Necesito agarrar la Frupa Goompa! Eh, por lo menos hasta 10, si es posible Pero, se me hace que lo voy a utilizar para el atajo, sí, lo voy a utilizar para el atajo para que no me peguen y tengan mejor velocidad Así que, vamos a sacarla aquí, chicos Aquí, aquí, bajamos al lago, bajamos al lago ¡Y saltamos! ¡Woo! ¡Sí, agarramos el atajo! De hecho, aquí está una letra para conseguir los CTR Así que ya saben cómo agarrar el atajo específicamente en esta zona Bien, vamos, directamente agarramos este Dejamos una botellita atrás ¡Vamos en primero! ¡No nos dejemos que nos pegue! ¡No nos dejen! Porque el maldito Crash es el que nos está dando ¡Woo! ¡Me pasó una bomba! ¡Me pasó una bomba directamente aquí abajo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldito Crash, te quedas ahí atrás! ¡Woo! ¡Uy! Estuvimos muy cerca de que me dieran esa bomba ¡En serio! ¡Estuvo genial! Pero bueno, esto de las copas es utiliza un sistema de puntaje clásico a todos los juegos de carrera Vas ganando, primer lugar, un puntaje segundo lugar, otro puntaje En todas las cuatro pistas Bueno, en las cuatro pistas que estaremos jugando pues tienes que acumular un cierto puntaje el mayor punto, pues obviamente gana la copa en sí y si quieres conseguir la copa de la gema ganar esta copa necesitas obviamente quedar en primer lugar, ¿vale? Así que eso ya lo tienen preparado No es necesario quedar en primer lugar en todas las copas pero eso sí, tienen que estar por delante de todos los enemigos, ¿eh? Así que vamos por la siguiente ¡Woo! ¡Ya vemos que se empezó el bullying! ¡Ya empezó el bullying! ¡Bien! ¡Uy! ¡No saqué el nitro! ¡No saqué la velocidad inicial! Eso no me está gustando pero bueno, vamos a sacar aquí un impulso ¡Saltamos! ¡Y ahí viene Coco! A ver, Coco, ¿dónde andas, desgraciada? ¡Ah! Tenemos tres misiles El primero El segundo se la traga Coco y el tercero se la va a tragar ¡Crash! ¡Ay no! ¡Se escapó el desgraciado! Bueno, sacamos una burbujita a ver si le puedo atinar pero me parece que... ¡Oh! 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 ¡El neocórtex se me acercó al desgraciado! ¡Uy! ¡Se están quemándome! ¡Alejo, alejo, alejo! ¡Alejense de los TNT! porque también el largo de explosión les afecta a ustedes ¡No te quemes, Dango! ¡Uy! ¡Perfecto! Casi me pequema ahí Dango Day, ¿eh? Bien, saltamos dejamos aquí una TNT saltamos por aquí ¡Uy! 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 ¡Perfecto! Andamos con puro gas, ¿eh? Esto es a todo gas ¡Claro que sí! Dejamos aquí una TNT ¡Perfecto! Vamos a ver si alguien se la traga no lo sé pero me vale que aunque aguante ¡Oh! ¡Se la trago Polar! ¡Se la trago Polar! ¡Y yo me quedé aquí atorado! ¡Uy! ¡Maldita Coco se me adelantó! ¡Uy! ¡Dejé una botellita! ¡Tengan cuidado con las botellitas! Tenemos la Frupa Wumpa a 10, ¿eh? Así que tenemos poderes a full Vamos a ver qué me dan ¿Qué me dan? ¡Uy! ¡Misil! A ver, Coco ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Esto es una locura ¡Totality! Agarramos aquí una caja y vamos a ver que podemos dejar una Nitro ¡Bien! ¡No! Las Nitros no son de unas me... no son mis favoritas pero eso sí el que la toque automáticamente explota no como las TNT que todavía tienes el chance de quitarte las, ¿eh? Normalmente nosotros nos las quitamos ¡Uy! ¡Casi me quema ahí! ¡Casi me quema ahí! ¡Uy! ¡Sí me quemó! ¡Lol! ¡Uy! ¡Que sí me caigo! ¡Y no! ¿Qué pasó? ¡Maldita! ¡Coco! ¡Coco! ¡Se vengó la desgraciada! ¡Hija de su...! Bueno, ya dejemos dejemos eso y vámonos para acá porque tenemos misiles vamos a recuperar las propias gumpas ¡Perfecto! ¡Un misil! ¡Adiós, Polar! ¡Atrás, amiguito! ¡Te me quedas! ¡Y! ¡Vamos por aquí! ¡Perfecto! De hecho, una de las cosas que me gusta es que los créditos finales tienen, pues, ciertos pasajes de lo que hicieron los personajes después de jugar este juego ¿no? Después de este... la historia o la línea del tiempo de este juego hay muchas cosas muy buenas que, bueno vamos a verla en su momento si es que terminamos todo el juego a completo bueno, pues, es nuestro objetivo ¿verdad? Bien, agarramos ahorita la caja ¡Uy! ¡Otra Nitro! Bueno, alguien se la tiene que tragar ahí ya no creo que sean imposible pero el problema es que tienen mejor inteligencia estos personajes, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se tragaron los dos! ¡Eh! ¡Tanto Coco como Polar! ¡Genial! Bien, dejamos una bomba hacia atrás no quiero que alguien le toque ¡Uy! ¡Casi me queman ahí! ¡Casi me queman ahí! A ver, una botellita por acá vamos a dejarla por acá ¡Perfecto! A ver, una botellita... una caja hay que estar concentrado, chicos no hay que dejarla para nada ¡Uy! ¡Mascarita! Ya con esto, chicos ya con esto ganamos oye, ¿y que alguien está atrás de mí? ¿Por qué me parcó dos o tres lugares? ¡Lul! ¡Si estábamos muy lejos! ¡Ay! ¡Se buggeó un poquito los números! ¿No lo creen? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bien ya más vemos partidas ganadas somos 18 puntos Coco nos está llegando por la parte trasera que con 9 así que los puntos están a nuestro favor en esta primera copa la primera copa es fácil es sencilla ya a partir de la segunda ya se pierde poder complicada bien Blizzard Buff bien, vamos a ver qué tal nos va aquí el atajo nunca lo pude sacar bueno, en la grabación pero a ver si es mi buena suerte sacar ahorita la el atajo pero necesito una mascarita para sacar impulso porque así con derrapes es imposible bueno, sí es posible pero necesito tener una buena velocita ¡Uy! casi me parece la boquita ¡Maldita Coco! ¡Ay! ¡Salté en prima de ella! ¡Perfecto! A ver vamos directamente aquí ¡Vamos Burbujita! ¡Perfecto! Neocórtex la trago entera o era Neogin ya no vi quién era es que se parecen se parecen igual bueno, Tiny ya se tragó mi botellita vamos por la siguiente sacamos aquí los turbos ¡Uy! 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 Ok, 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 ok tomamos atajo aquí pero no agarré con impulso tuve que ver un derrape para mejorar el retroceso que teníamos ahí por la nieve y vamos por aquí vamos en primer lugar chicos vamos en primer lugar con una ventaja pues hay monos de su mínima me arriesgo chicos me arriesgo me arriesgo no, no, mejor no mejor no casi no me da tiempo de tomar ahí el atajo es que necesitas agarrar buen impulso y tener buena ubicación para dar un buen salto y aparte la velocidad es fundamental para que puedas saltar a la siguiente zona y te evites esa vuelta y créeme que tienes una ventaja increíble ¡se la atragó Crash! ¡Ja, ja, ja! mi TNT ¡Uy! ¡No! ¡Se libró eh! ¡Se libró! ¡Lol! Desgraciado Crash como digo aquí ya los personajes ya saben defenderse así que no se vayan con la finta de ¡Ay! que lo voy a ganar no, no o sea a pesar que es la primera copa no pero nunca hay que fiarse bien chicos me la arriesgo me la juego me la juego santa, santa ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Perdí tiempo! ¡Perdí tiempo! ¡No, no, 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 no! ¡Misil! A ver quién se la toca ¡No! ¡No, no, no, no! Voy a quedar el último ¡No, no, no! Quiero que quede el último ¡Tengo que recuperarme! ¿Podremos recuperarnos chicos? ¿Podremos recuperarnos? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se la tragó Tiny! ¡Una botellita! ¡Vamos a lanzarla! ¡Oh! ¡La lancé mal! ¡Vamos Nitro! ¡Nitro! ¡Por lo menos en seguro! ¡Por lo menos en segundo! ¡Quítate Cuco! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Woohoo! ¡Increíble! ¡Genial! Quedamos en segundo Pero bueno No hay ningún problema Crash me parece que ganó 9 de nosotros 6 Pero aún así tenemos ventaja Bien Si Crash gane Y nosotros perdemos Tendría 24 puntos Por los 9 Y nosotros teníamos 24 por 0 Pero aún así estaríamos en primer lugar Por tener más victorias en sí ¿Vale? Así que no hay ningún problema Ya la copa Ya la gema roja Ya es nuestra Bien Pero aún así tenemos que evitar Que Crash Pues se salga con las suyas ¡Uuuuh! Pirámide de Papu Papu ¡Genial! Aquí hay atajos que sí me los sé sacar Sobre todo el que está ahí El punto centro Que va a ser de gran utilidad De hecho ya lo vimos Para sacar la CTR Bien Agarramos la primera caja Sacamos buen Nitro Perfecto Vamos a ver qué nos da por aquí Pulso Bien Nitro Pero no lo voy a sacar aquí Lo voy a Me voy a esperar ¡Ah! Estas vueltas Cómo las odio chicos Cómo las odio No me posiciono bien con Dango Y luego todos los montonados ¡Ah! Desgraciados A ver ahí está Neojin A ver lo voy a guardar Lo voy a guardar No te acerquen demasiado De la carnívora Y aquí chicos Aquí lo saco Y bien salto Y salto por acá Perfecto Miren La vuelta que nos ahorramos Y ya alcanzamos a Coco ¿Eh? Coco aquí se está poniendo Matona Bien Saltamos Y vamos a Venga 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 Que no te coma Que no te coma Que no te coma ¡No! Desgraciado Me fui demasiado abierto ¡Ah! Es una de las cosas Que más odio de Dango ¡Ay! Que se abren demasiado Las curvas Y al problema De saltar muy rápido Es imposible Pero bueno Se la tragó Neojin Vamos a ver Quien se traiga El otro misil Pero bien Me espero Me espero Me espero Me espero No Mejor aquí Neo Neocórtex ¡Uy! Se está poniendo ¡Uy no misil! ¡Uy! Perfecto Aquí tengan cuidado En lanzar los misiles Porque en una curva Es imposible que te agarre Así que Es buena defensa Pero también Es perjudicial Si tú lanzas un misil Pero aquí Polar No amiguito Tú no te la vas a tragar ¡Saco impulso! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Uh! Y me había lanzado misiles ¿Quién me había lanzado? Seguramente fue Neojin No ¿Fue Coco? ¡Desgraciada Coco! O sea que ya empezaron Con misiles Empiezan con bombas Empiezan con todo Salta 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 ¡Uy! Estuvo cerca Estuvo cerca Bien dejé Hay una botellita ¡Ay no! Pensé que le iban a lanzar Bien hacia el frente Pero no ¡No! ¡Desgraciada Coco! ¡Desgraciada Coco! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Mascarita! Pero no Necesito frupa goomba Para aumentar La potencia Y obviamente El tiempo El tiempo ¡Más que nada! ¡No! Ya empezó el bullying Por favor No jóvenes No, no, no Bullying No, por favor Y Coco Ya vaya en primer lugar Bueno Voy a utilizar la cámara La máscara Para el salto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítate! ¡Uy! Casi me agarra ahí Bien No me voy a arriesgar ¡Salta! ¡Salto! Y ahí va Coco Ahí va Coco No Coco Te me vas a aguantar ¡No, no, no! ¡Te vas a tragar esta! ¡Te vas a tragar! ¡No! ¡Se quitó! ¡Tuvo una maldita suerte Coco! ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡Perfecto! ¡Otra máscara! ¡Uy! Casi me pegarí la caverníbula Y ya con esto ganamos ¡Increíble! ¡Increíble! Es increíble por el tema de que Coco casi nos rebasa, ¿eh? Casi nos rebasa ¡Perfecto! Ya ganamos la primera copa Que es la copa de la gema roja Nos faltan cuatro gemas más Pero recuerden Esto es un log play Así que esténse preparados Yo recomiendo que si quieres Dale una pausa Dale una pausa Vete a descansar Vete al baño Yo voy a seguir aquí directamente Claro que sí Ya por eso está YouTube No, dale una pausa O verlo Programarlo para después Es increíble, ¿no? En fin, dejemos eso muy aparte ¡Ah! ¡Perfecto! Ya llevamos la primera copa La primera copa ganada Como digo Aquí ya los personajes Se ponen con mucho mueble Si esta fue la primera copa Imagínense las otras, ¿eh? Va a ser muy difícil Quedar en primer lugar Bien, vamos por la copa De la gema verde Eh... Como saben Consiguiendo los CTR Se consiguen todas las copas La morada fue la difícil Por eso hicimos el video anterior Para que buscara una estrategia De conseguir Estos cristales Estas gemas específicas, ¿vale? Así que... Bueno, bueno, bueno Me parece que es... Ah, sí Es la pista de... ¡Uf! Bien, bien, bien Vamos con cuidado ¡Sacamos nitro! ¡Perfecto! ¡Trubo al inicio! Y ahí Tiny estaba en primer lugar Ah, otra cosa interesante Es que Si tú vas quedando En primer lugar O de acuerdo a tu posición De puntaje Vas a quedar posicionado Al inicio de cada carrera ¿Vale? Al inicio Si vas a quedar En último lugar Pero después vas a estar Posicionándote de acuerdo A tu puntaje ¿Vale? Eso es un punta A su favor ¡Uy! Bien, chicos Vamos con cuidado Por aquí Tenemos que dar bien Los derrapes Vamos a dar las vueltas Bien, 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 bien Cuidado, cuidado, cuidado Vamos por acá ¡Perfecto! ¡No se vayan con la finta! Bien, sacamos burbujita ¡Vamos a ver! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ay, maldito Crash! Se adelantó Se adelantó Crash ¡Vamos, Neoktini! Es que el Neogin estaba allá atrás Y Tiny Pues se la tragó mi bombita Bien, bien, bien Vamos en segundo No hay ningún problema ¡Uy, no, no! Cuidado La quise lanzar hacia enfrente Pero quise lanzar a Crash ¡No me salió! Bien Vamos por cuidado ¡Ah, TNT! ¡Perfecto! El problema es que las TNT Ya no me dan confianza, eh Las Nitro no me gustan De por sí Pero son muy eficientes Para poder detenerlo A diferencia de las TNT Es muy obvio Muy, muy obvio Bien, no pude agarrar la caja Wumpa Vamos por acá ¡Uy, misil! ¡No, misil! ¡No, misil! ¡Cóbrete, cóbrete, Tymo! ¡Cóbrete! ¡Cóbrete, cóbrete, cóbrete! ¡Ay, no! Y eso que dejé la botellita hacia atrás Una buena defensiva ¡Ay, no! ¡Maldito Tiny Me empujó! ¡Desgraciado! ¡Me empujó hacia la botella! ¡El maldito! ¡Increíble! ¡Vamos, vamos, vamos! Agarramos la caja ¡Perfecto! ¡Se la robamos! ¡Uy, no, no, no! Esa es mi TNT Esa es mi TNT Y casi me agarró ¡Oye, maldito Crash! Se agarró la frupa La caja de frupa Wumpa Bien, vamos en primer lugar Prepárense ¡Ah, no! ¡Es pura! ¡Es pura! ¡Ora sí, maldito! ¡Vamos a derrapar! ¡No, no, 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 no! ¡Muévete, muévete, Crash! ¡No, no, no, no! ¡Misil, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Y todavía pura queda en tercer lugar! ¡No me jodan! Y me dejaron en el penúltimo No les digo, hijos de su... ¡No, no, 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 no! ¡Basta! ¡Basta, chicos! ¡Ya! Y creo que no me dan puntos, ¿eh? ¡No me dieron puntos! ¡Ah, bueno! ¡No te quedé tan el último! ¡Pura quedó! ¡Digo, curaoso polar quedó hasta final! ¡Ah, desgraciados! Ahora solamente me queda ganar o ganar, ¿eh? Eso ya es la definitiva Ganar o ganar No hay de otra Y dejar a Crash al final Tenemos que hacer sufrir a Crash Y apura por... Por ojete Ni porque le hice bullying Me salió... Eso se llama ser... La inversa del karma, ¿eh? Me suele ser... El tener el karma malo, ¿eh? Bien Sacamos ahí el misil ¡Ay, sí, se la trago Crash! Perfecto Vamos a dar aquí la vuelta Sacamos impulso ¡Listo, caja! Perfecto Me dieron caja Sacamos una bombita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Chusa! ¡Increible! Bien, chicos Vamos con cuidado Vamos con cuidado Porque... ¡Uy, uy, uy! No, 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 no Burbujita, burbujita ¡Perfecto! ¡Zupa, goomba! ¡Nueve! Tenemos la burbuja azul ¡Perfecto! ¿La podremos sacar? ¿No? ¿Saben que me voy a defender el gatito? Y ahorita la saco aquí en impulso ¡Vamos! ¡Perfecto! Vamos a ver ¿Quién se la va a tragar primero? ¿Quién se la va a tragar? ¿O me la aguanto? Me la aguanto Me la aguanto por el momento ¡Vamos! ¡Lol! ¡Se la tiene! ¡Se la tiene! Pensé que me había desviado Pensé que me había desviado ¡Lol! ¡Increíble! ¡Oh, bombita! Vamos a lanzarla hacia atrás ¡Perfecto! ¡Sí le pegamos! Bien, bien, bien Vamos, vamos a tocar Recuerden lanzar las bombas hacia atrás Es muy, muy ayudoso, ¿eh? Vamos, cuidado, cuidado, cuidado Vamos a sacar turbo ¡Perfecto! ¡Vamos por acá! ¡Saltamos! ¡Uy! ¡Perfecto! Bien, bien, bien La dejamos aquí una bombita ¡Ay, no, no, no! El impulso me desvió la bomba ¡Qué poca! Bien, vamos en primer lugar Crash está en tercero No debo dejar que quede en primero O en segundo Bueno, su objetivo es ganar, ¿eh? Es ganar, ya, ya Esa primera partida Esa primera pista Nos fue de mal en peor Con el puntaje Así que tenemos que tener Una racha casi perfecta En estas pistas Tener cuidado con los misiles, ¿eh? Porque son bien canijos Los desgraciados Y ahora me siento escamado De algún misil Que me venga por atrás, ¿eh? Vamos, vamos Cuidado, cuidado ¡Ay! No saqué el impulso ¡Uy! Aquí, 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 aquí Cuidado, cuidado Aquí sacamos una bomba ¡Oh! ¡Increíble! ¡Lol! Sabía que tenía que echar Una bomba hacia atrás Y le mandamos a tercer lugar A Crash, ¿eh? Ya nos iba a rebasar Al desgraciado Lo bueno es que no tenía Un poder que nos atacara, ¿eh? Pero bueno Aún así sigue en primer lugar Crash por el puntaje De nueve Más tres serían doce Nosotros teníamos cero Así que nos quedamos Con nueve neutro Ah, bien Hay que ser estratégicos, ¿eh? Hay que ser muy estratégicos Pero bueno Dejemos eso Vamos por la siguiente ¡Oh! Por Dios Esta pista ¡No! El problema es que En el atajo La que te da mucha ventaja Es un arma de doble filo Puedes tener una increíble ventaja Pero absurda O también Quedarte hasta atrás Nos vamos a jugar No las vamos a jugar, chicos Pero El problema es que Si me dan alguna máscara O algún turbo Lo voy a guardar Bien Vamos a sacar el TNT Se la tragó Neojin Perfecto Sí, le explotó Bien Sacamos por aquí Miren Es que Polar y Crash Están al primero Y también NeoCortex Salta, 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 salta Uy, gracias Cortex Gracias Cortex Casi me caigo ahí No, no, maldito No, 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 no Desgraciado Quiso empujar el maldito No, misil Misil No, 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 no Maldito ¿Quién me lo lanzó? Crash Seguramente fue Crash Sí, maldito Crash Ahora sí me las vas a pagar Maldito A ver si puedo sacar el turbo aquí Vamos Turbo, 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 turbo Turbo, turbo No Desgraciado Me quedé en último lugar No, no, no Esto no me está gustando No me está gustando, chicos El problema es que estoy en último Y no puedo perder otra Por lo menos no puedo quedarme En números neutros Porque si no No, no, no Voy a alcanzar a Crash Necesito lanzar una bomba ahorita Pero espérense Espérense, espérense Espérense, espérense Vamos Saltamos Bien No pude agarrar ninguna caja ahí Pero bueno Las propas Goompas No están nada mal Vamos por la siguiente Perfecto Ya con esto Ya con esto saltamos Un poquito de turbo Bien Esto me va a ayudar Me tengo que recuperar, chicos Me tengo que recuperar Es aquí donde sacamos nuestra habilidad Nuestra estrategia Para quedar nuevamente en primero Perfecto Esta máscara Me la voy a ahorrar, chicos Me la voy a ahorrar Para poder sacar la ventaja Ya estamos en quinto Estamos dando reto Remontada Remontada Vamos, chicos Saltamos Saltamos Y saltamos Y brinca, 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 brinca Brinca, brinca, brinca Casi me caigo de nuevo Es que ahí siempre me complico Siempre se me dificulta Por el tema de Tratar de evitar caerme Ese es el punto importante Bien Aquí Sacamos Y ahora sí, Crash Ahora sí, Crash Órale, sáquese Y tú también Pura No, bueno Ya no me dio tiempo de pegarte Pero aquí sacamos el atajo Y aquí es donde sacamos La increíble ventaja Más nuestra poderosa Máscara Con todas las rumpas Rumpas Esto ya es Una racha de dolor De último lugar A primer lugar Así que tráguense eso, amiguitos Lástima que aquí Yo ya gané Ya con este atajo, chicos Ya es invitable Nuestra victoria No, maldita foca Pero aún así me están alcanzando Si me saca otro nitro O me saca otro turbo Tengo mucha suerte Vamos No, es una botellita Vale, la vamos a dejar aquí En el turbo Perfecto Y Si sacamos otra vez Si sacamos otra vez El turbo O el atajo Mejor dicho Ya con eso Ya con eso Ganamos Ganamos de manera absurda Pero aún así Salta Perfecto Aún así Observen la ventaja que llevamos Tenemos una ventaja increíble Salta Perfecto Salta otra vez Un poquito de turbo No, no me dio mucho turbo Pero bueno Aquí sí Vamos Vamos Sí podemos, chicos Sí podemos Necesito un turbo Necesito No, no, no Me pegó la foca, desgraciada Bueno, aún así tenemos ventaja Tenemos mucha ventaja Salta, salta, salta Tengo que agarrar el turbo Para... No, no pude agarrarlo Nos estamos arriesgando Nos estamos arriesgando Pero imagínense O sea, de octavo lugar a primero Eso es de muy pocas veces Que se pueden ver Pero bueno Ya con eso Ah, se la tragó Crash Ahora sí Crash Tómate esto Y quédate en último lugar Por favor ¿Queda en cuarto? ¿Va a quedar cuarto Crash lugar? A ver en qué lugar queda Sí, efectivamente quedó en cuarto Pero bueno Primer lugar Ya con esto reduce el puntaje Que gana Crash Nosotros aumentamos Solamente ganó un punto Así que nosotros tenemos ventaja Aquí nuestra estadística Es que si gana Crash Va a tener 22 puntos En primer lugar Pero si nosotros perdemos Tendríamos 18 Así que Forzosamente Forzosamente Necesitamos ganar esta partida A como del lugar No podemos arriesgarnos En querer un quinto Un segundo O un tercer lugar Bien, no Primer lugar Tenemos que quedar Ay no El castillo de Cortex Por favor Esta pista No El problema de esta pista Es que tiene curvas Muy, muy rectas O sea, curvas rectas Por favor Bueno, giros muy rectos Oye, eso es ilógico ¿No? Curvas muy rectas Qué feo En fin Ni que fuera Minecraft No, mire Curvas, curvas Círculos cuadrados O sea, what the fuck No, no, no Aquí tenemos que ir directamente A por este punto Bien Tenemos una botellita Bien Tenemos que saltar aquí Con cuidado Ay no, no pude saltar bien Aquí di mala curva No voy a acercar ahí La frupa Vamos a agarrar una cajita Aquí una cajita de Wumpa Uy, maldito Pura No, no Aléjate Aléjate Ay, perfecto Uy Bien Tómate esto Tiny Vamos por una cajita de frupa Wumpas Perfecto Aumentamos nuestro poder Y aquí está un atajo Chicos Aquí está un atajo Pero no me voy a arriesgar Necesito una máscara El problema es que no tuve impulso Si se puede hacer el con este turbo El salto te da un buen inicio Ay, perfecto Me di una mascarita Pero la voy a ahorrar La voy a ahorrar Para ese atajo Bien Vamos a dar una vuelta por acá Giramos Y vamos por acá Vamos en sexto Pero eso no me está agradando Pero al mismo tiempo Me siento aliviado De que Crash está atrás de mí Así que eso No hay tanto problema Mientras Crash Este atrás de nosotros No hay ningún problema En la victoria Los demás Ya no me preocupan El que me preocupa es Crash Bien Saltamos por aquí Uy, no Misil Misil no Misil no Ni modos Tendré que sacar aquí La mascarita Ni modos Amiguito No me va a durar hasta ahí El problema es que O sufría otro retraso ahí Y aquí redujo el retraso Bien, vimen Vamos, Tiny Trágate esta Vamos No, no se pudo tragar El deslizado Oh, me dio otra Me dio otra Pero la lancé Pensé que era otro poder diferente No, 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 no Si nos da tiempo Si nos da tiempo, chicos Nos da tiempo de sacar el atajo Nos da el tiempo de atacar el sacajo Reposentámonos Vamos, vamos, vamos Salta, salta, salta Perfecto Perfecto Increíble Qué bonita suerte Qué bonita suerte La que tuvimos Increíble Genial, genial Eso me agradó, chicos Y miren la ventaja Que vamos obteniendo Eso me está agradando Vamos por aquí Saltamos Perfecto Vamos Bien Frupa Goomba No hay que arriesgarnos Más Frupas Goombas Es mejor Bien, bien, bien Vamos, vamos Por aquí Cuidado Cuidado con las vueltas Un retraso Nos estaría limitando Es que aún así Tenemos ventaja Neo Cortex Nos está pisando los talones Tenemos ahí un nitro Pero lo voy a guardar Para recuperarme Por este punto Vamos Ay, no Ay, no No, 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 no Me pegó la maldita araña Vamos, vamos No tengo que dejar No tengo que dejar Carita de cura Quítate de cura Maldito desgraciado Uy, uy La TNT Uy, lo menos que reaccione rápido Se la trago pura Se la trago pura Genial Bien, bien, bien Vamos por aquí Vamos por aquí No, no, no Voy a agarrar el atajo No voy a agarrar el atajo Es inevitable que no la agarre Bien, vamos a dar vueltas Vueltas, vueltas No, quítate Esa es mi caja Uy, saltamos Y bien, bien, bien Aquí la pelea por el primer lugar La pelea por el primer lugar No, no Quítate Neo Quítate Quítate No Queda en segundo Lol Desgraciado Neo Cortex Ah, increíble Se pasan Se pasan de lanza Jóvenes ¿Cómo es posible que pase eso? Ah, en fin Pero por lo menos quedamos en primer lugar Ganamos ya la segunda copa Que es la copa De la gema roja Digo la gema roja La gema verde Ya estoy al tónico Es que Este bullying Créame que es muy poderoso Te hace mucho daño Ok Vamos a quitar esto Bien, ya está Vale chicos Así que Vamos por la tercera copa Ya llevamos el tiempo Que un gameplay dura Normalmente los de Crash Duran entre 15-20 minutos El de las gemas Y los un poquito más Pero no hay problema Como digo Este es un love play Así que Es un vídeo largo En fin Va a ser un vídeo largo Vamos por la segunda Que La copa de la gema Perdón La azul La azul Porque Bueno Creo que aquí ya es donde se pone más intenso Sobre todo por las pistas Uff Perfecto Esta Si no mal me equivoco Es el templo Tiger Sacamos turbo Perfecto Bien Aquí me parece que Tiny Es donde se pone más matón Me ha tocado ver que Tiny Se pone muy Violento en estos escenarios Pero bueno Tiny Ni modos Más vale prevenir que lamentar No quiero quedar otra vez En últimos lugares A ver Neocortex Tú también te la matragas Y vamos por el siguiente misil Alguien se la tiene que tragar Vamos Vamos Se lo pega LOL Si le pegó Malditos Ahí están los dos Crash y Pura Tenía que ser Crash Por favor Vamos Si le pegó a Crash Perfecto Y vamos por el siguiente Y se le pegó a Pura No misil Me pega a mi misil Increíble Oh me empujó Gracias Neo Por el empujo Genial Eso me ayuda Eso me ayuda Bien Tener muy cuidado Con las llamas Que se encuentran ahí En las paredes Tenemos que ser muy persuasibles En esos detalles Vamos por la siguiente Vamos 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 Ah perfecto Una pequeña cajita Ah TNT Bien No hay problema Una de las cosas que me ha tocado Es mucho TNT No nitro Obviamente las variantes De las grupas poderosas Eh Pero sobre todo Máscaras y Misiles Casi no me ha tocado Los otros poderes Oh misil Perfecto No me ha tocado El otro poder Que es la Genkidama ¿Se acuerdan de la Genkidama? No casi no me ha tocado Y creo que a otros No los ha atacado de ellos Eh También en el tiempo El timer Ese si no me ha tocado Es muy raro Es muy raro Obviamente Pero aquí es mucho más raro Verlo Bien Esta botellita Podríamos ahorrarla Para poder activar Los atajos Pero también puedes Activar los atajos Utilizando la mascarita Pero el problema Es que aquí Los amiguitos No se dejan Eh Así que Dejemos muy aparte El atajo Y vamos Perfecto Botellita Vamos a lanzarla Por aquí Pérense 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 Tomamos un impulso Uy no Misil 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 Botellita hacia atrás No le hizo nada El misil No 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 Sí Oye Es una de las pocas veces Que me ha tocado En todo este juego eh Aplastar a los enemigos de manera así Que le lleguemos por detrás Ok Ya Vamos en primer lugar Vamos a ganar Vamos a ganar Pero crash Ah no Es pura Es pura Que me llega por las nalgas No 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 voy a dejar que gane pura No voy a dejar que gane pura Tomate esto Monofocus Genial Genial Me agrada Me agrado Me agrado Chicos Esto me está gustando Y bueno, pues ya tenemos esta primera parte Perfecto Así que vamos por la siguiente Pista, no sé cuál nos toque Como digo, esto es un poquito aleatorio Yo no sé si son aleatorios o son estándar El punto es que no me acuerdo Ah, perfecto Speedway, una de mis pistas Favoritas, o diría la mejor Para mí, para mi gusto El problema es que aquí podemos sacar Una infinidad, podemos trabar El turbo, podemos sacar atajos Podemos aumentar la velocidad Hasta dejarlos a una distancia brutal Astronómica Pero vamos a ir, vamos a ver si puedo sacar atajo Sacar atajo, no, 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 no No, 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 no Tuve la altura, eh, tuve la altura ganada Pero no tuve la ubicación De saltar de la manera correcta Pero no hay problema, no hay problema Me aplasta, me aplasto, uy, así me aplasta Me aplasta pero me alejo, me alejo Uy, tuvimos mucha suerte que no nos aplastara, eh Bien, aquí está el truco, chicos Súbanse por aquí, vamos, vamos, sube, sube, sube Y salta Y nuevamente salta Perfecto Y así nos lo vamos llevando Porque sacamos un impulso increíble, eh Increíble No me salió bien en los saltos Pero aún así es la táctica Para sacar el turbo Y avanzar esta zona de manera brutal, eh Brutalísima 50 segundos, vale El récord debe ser de 40 segundos Si no mal me equivoco No, menor, menor, menor Debe ser de unos 38 Si no mal me equivoco Eh, pero todo está tomando el atajo El problema es que este atajo No me acomodo O sea, por más que quiero Vamos, salta, salta, salta No, ahora no tuve impulso Ahora no tuve la velocidad Eh, no me acomodo, eh No me acomodo mucho Al menos que tenga una mascarita Bueno, eso ya es por obvias razones Si se puede A ver, amiguito Órale, pura Perfecto Tiny está ahí en primer lugar Vamos, no lo vamos a dejar No lo vamos a dejar de que gane Ahora sí que sacamos nuestra pequeña estrategia Turbo, turbo, turbo Me aplastó Me aplastó, malta sea Casi puedo agarrarlo Pero bueno, aún así Vamos, vamos, vamos Y tengan cuidado con los bordes Eh, porque el El Lo típico, lo típico que te puede suceder Es que te quedes atorado en esos bordes Eh, y la verdad para recuperarse Pierdes mucho tiempo Vuelta final Vamos a agarrar Perfecto Es que aquí en los saltos No me, no me causan daño El problema es en ese punto Donde no puedo agarrar bien la altura Suficiente para poder agarrar el atajo Bien, vamos a ver si puedo Vamos a ver si puedo Si puedo, si puedo, si puedo No Pero bueno, me recuperé No pude, no pude saltar bien Pero me pude recuperar Para evitar algún tropiezo ahí Sobre todo Que me chocara Y evitara reducción de velocidad Bien Agarramos la aguacujita Ya llevamos una ventaja increíble Chicos, observen la ventaja Perfecto Uy, casi me agarra Y aquí empieza nuestro truco Aquí empieza nuestro truco No, no me salió muy bien Me faltó Es que necesitamos saltar tres veces en ese punto Pero aún así Observen la ventaja que llevamos, eh A pesar de que no me salió bien Tuve muchos errores en esa zona Aún así tuvimos una ventaja increíble Imagínense si hubiéramos agarrado el atajo Y sacar bien los saltos ahí En esa pequeña curva en el tubo Sería increíble O sea, una distancia astronómica Que prácticamente le estarías dando la vuelta Al que está en el último lugar, eh En serio Así es de poderoso esta zona Bueno Ya no vi qué puntaje llevaba Ya no vi qué puntaje llevaba Nos falta una pista, ¿no? Nos falta una pista Ya son todas Ah, sí, nos falta una Ah, no Llevamos tres ¡Lol! ¡Lol! Oye, eso ya me está atrasando un poquito, eh Ok, chicos Bien Tomamos impulso Y aquí el de las minas El problema es el atajo ahí Necesito agarrar una máscara Forzosamente para agarrar el atajo No me hace falta un turbo El turbo no me va a ayudar para nada Bueno, ahorita sí me ayuda Pero para llegar al atajo Que ya lo vimos también en un video Eh, aquí Si nos gusta la moneta Es el atajo, eh Necesitamos a fuerza una máscara Para agarrar el atajo Porque Eh, las monetas son muy rápidas, eh Eso La distancia que traen una tras otra Es muy mínima Y muy rápida Así que necesitamos la mascarita Para protegernos de alguna De una De una De una situación de que nos aplaste Bien, vamos en primer lugar Eso me está agradando Agarramos una cajita Perfecto Tomamos impulso Y dejamos otra botellita aquí No agarraron ninguna fruta Ay, perfecto Se la tragó Crash Eso me gusta Que Crash sufra Por favor, que Crash sufra Ay, no Misil, misil, no Ay, perfecto Lancé la botellita a tiempo Eso es una de las cosas que me gusta Las botellitas te protegen De esos misiles Pero hay que darlas bien, eh El problema es Quedarlos bien en línea recta Para evitar Perfecto Se la tragó otra Tiny Vamos en primer lugar Crash ya está quedando el segundo No puedo dejar que Crash gane No sé qué puntaje ahorita lleva Crash Pero no me quiero arriesgar Uy, lo bueno es que esa curva me ayudó Dejamos ahí otra TNT Eh, necesito una Frupa Wumpa Para evitar las TNT Y agarrar nitros Ok, no Otro misil No, ya es demasiado Ya creo que la tercera es la vencida Sí, ya Ya me había salvado de dos, eh Ya la tercera Era inevitable Evitar ese misil Ay, no, Crash Y Tiny Tiny me quita la caja Desgraciado Vamos Uh, uh, uh Ahora yo lo empujé a él Ahora yo lo empujé a él Hacia lo que es la botellita Y se la tragó Crash Bien, Tiny Vamos Ay, no Salió la máscara Pero en el peor momento Vamos, vamos Brinca, 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 brinca Vamos Si nos alcanzamos Si nos da tiempo Si nos da tiempo Uh, salta, 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 salta No, no, voy en tercer lugar Voy en tercer lugar No, no, no No te aplaste Que no te aplaste No No, y luego TNT No, no, no Voy en el último Voy a quedar en el último No, no, no Quiero quedar en el último No quiero quedar en el último Quítate, Neo Quítate, maldito Neo Vamos a tomar el tajo Vamos a tomar el tajo mínimo Vamos, si podemos, si podemos Tercero Ay, no De tercer lugar a quinto Desgraciados No puedo creer Oye, vamos Vamos al primer lugar Pero Tiny lleva 16 puntos Ok Esto no me está gustando Para nada Esto no me está agradando Así que tenemos que ser Muy cuidadosos En la siguiente pista Y... Ay, no Neojin Labs Esto va a estar brutal Va a estar brutal Bien Sacamos turbo Perfecto Cuidado con las curvas Cuidado con estas curvas Salta, 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 salta Perfecto Ahí tenés muchísimo cuidado Otra cosa interesante Es que en todas las pistas De la primera copa Ehm... Puedes resetear el nivel Aquí no Aquí si quieres Tratar de resetear el nivel Tendrás que salirte del mapa Y volver a empezar la copa Uy, no, 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 no Me dieron ahí Un maldito micelazo Pero yo también Te la tragas Pura, eh Te la tragas Y tú también, Tiny Órale Salimos del impulso Para evitar alguna recuperación Y Crash ya me está ganando Bien Eh... Podré sacar una estrategia La estrategia aquí es Alejarnos un poquito Y sacar un pequeño turbo No, no, no Perfecto, perfecto, perfecto Pero me dio el misil Me dio el misil Esa es la táctica, ¿no? Alejarse un poquito de las... De todos esos... Tanques Que caen Y agarrar los turbos Para mejor velocidad Y tomar impulso En las zonas Y recuperarse Pero el problema es que Los desgraciados Se nos van con todo, eh Así que bueno Damos una curva aquí Con cuidado Ahí está Neo ¡Ay! Maldito Neocórtex Sabía que me iba a lanzar algo Bien, 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 bien Vamos por acá Saltamos Perfecto A ver, a ver, a ver Tenemos que agarrar un Nitro Una de las cosas Que no me agrada De Neo Es que es muy cauteloso Muy sigiloso Con los ataques ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pobre Pura Oye, lo que estamos haciendo Mucho bullying Es entre Pura Crash Y Neocórtex, eh Son los que más les hacemos bullying La verdad que les siguen Es Tiny Y Neojin Y como que Polar Y Coco casi no le hacemos mucho bullying Le hicimos mucho bullying a Polar al inicio Pero ahorita ya no El problema es que no están aquí en primer lugar Y Crash O sea, maldito Crash No puedo dejar que ganes Tampoco puedo dejar que quede No, de hecho sí Puede quedar atrás de nosotros Que queda atrás de nosotros Niña Bronca Pero Tiny es el que me preocupa Una bomba Una bomba Vamos a atinarle Vamos a atinarle aquí, chicos Vamos a lanzarla ¡Ay! No, no, no me salió No me salió Vamos, vamos, vamos Me tiene que salir por acá Bien, chicos A ver Aquí lo tenemos que interceptar ¡Toma, desgraciado! ¡Ja, ja! Es increíble Ya llevamos el primer lugar Ya quedó en tercer lugar Crash No, ya se recuperó Crash ¡Ay! Ya se están ahí peleando Desde el segundo y el tercero Bien, curva ¡Curva, curva, curva! ¡Uy, uy, uy, uy! Esa vuelta me cuesta Me cuesta mucho Vamos, dejamos aquí ¡Ah! Perfecto Una burbuja Increíble Me voy a esperar tantito La voy a guardar Aquí la voy a sacar Porque normalmente Llegan a sacar aquí los misiles Llegan a sacar todo Y perdemos Aunque Es una ventaja un poquito Absurda Por el tema de que tenemos impulso Lo recuperamos luego Luego Bien, vamos por aquí Se desvaneció la burbuja Dejamos ahí un AT&T Saltamos por aquí Esperamos a que caiga un tanque Pero no ¡Ah, sí, sí, sí! Me salió, me salió Perfecto Me dio la orilla Pero aún así me dio impulso Y perfecto Vamos en primer lugar Saltamos por aquí No pude agarrar la fruta Pero la fruta La fruta La fruta ¡Wumpa! ¡Ay! Me estoy trabando Es que ya Es que chicos Toda la partida se ha ponido intensa Las otras partidas Que hemos jugado Han sido muy leves Muy poco bullying Pero aquí es bullying Por todos lados Bullying everywhere Increíble 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 Quedamos en primer lugar Nuestro mejor puntaje 57-12 Perfecto Ya con esto Pues tenemos nueve puntos adicionales Y ya con esto Ganamos la otra La otra gema La gema azul ¡Uf! Nos faltan dos gemas chicos Dos copas La morada es la más intensa La morada es la más pesadita De todas Sobre todo por el tema De las pistas Y los personajes Que tenemos Espero que lleguen hasta ahí ¡Ay! Yo me estoy cansando chicos Pero también mis manitas Ya me duelen ¡Ay! Mis manitas Ok ¡Ay! Dios mío En serio Cada personaje Tiene Hay una cierta categoría De personajes Que te muestran Diferentes edecanes Este es un edecán Hay otra futurista Hay otra muy playera Hay otra muy colegiada En serio Dependiendo del personaje Pues obviamente dependerá Son cuatro tipos de edecanes ¿Sí? Uno Dos Tres Cuatro Sí cuatro tipos de edecanes Me parece Así que Bueno Es dependiendo del rango De los personajes Y la verdad Pues es que Los polígonos Por favor O sea Es una época de polígonos Pero por favor Esos polígonos son muy reales ¡Genial! Bien Dejemos muy al lado Estas cosas muy locochonas Porque tenemos que ir A ganar una copa Que es la copa Esta gema Bien ¿Quién dijo que las copas De las gemas Iba a ser fácil? ¿Quién dijo? Y creo que muchos Nunca se sorprenden De que Bueno Me pareció Hubo un par de comentarios En la cual se sorprendieron Que nunca pensaran Que hubiera un segundo desafío Y es lo que había mencionado En el video anterior Muchos pensaban que Uy cuidado con esas cosas Cuidado con esas cosas Muchos pensaban que Ese tipo de De partidas Pues ya había terminado Con el primer desafío De Oxid Pero no Tenemos la La copa de las gemas Que se nos jugaron ahorita También hay otros personajes Que Uy no Me pegó Hay otro tipo de personajes Que son un poquito complicados De hecho Terminando todo esto El segundo desafío De Oxid Terminando las copas Las reliquias Conseguimos A Fake Crash También podemos conseguir A Oxid Como personaje Podemos conseguir A este A varios personajes Si De hecho A varios personajes Ya no más Ay cuidado Aquí en la curva Ay Pero el problema Es que ahorita Me quiero enfocar Con la historia principal Ya los personajes Es que son muy complicados Son muy tediosos Son ciertas Condiciones específicas Para obtener No 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 Concéntrate 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 Que me están dejando atrás Me están dejando atrás Los desgraciados Estoy en penúltimo lugar No me podré recuperar Chicos Me podré recuperar Lo dudo mucho Es que esta pista Es muy corta también Y el problema Son las curvas Bien Damos vuelta No 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 El cráneo No Ni modo Tendré que sacar La mascarita Para recuperarme Quise ahorrarla Quise ahorrarla Para quedar aquí Línea recta Y tomar ventaja Absoluta Pero no puedo Así que vamos Órale Malditos O el que detrás Subla Ay Nitro No 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 Maldito Neocórtex Ahí están mis dos Que no puedo dejar Que lleguen al primer lugar Tengo que recuperarme Por acá Vamos Perfecto Botellita 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 Cállale Cállale Casi le pego Casi la tido No 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 Quítate Tiny Quítate maldito Tiny Vamos Salta 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 No 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 Quítate Quítate No Ay Dios mío Difícil chicos Difícil situación Muy muy complicada Ok Esto Me está resultando muy complicado Quedamos en segundo No hay ningún problema En la primera pista Así que Tenemos que echarle ganas Para la siguiente Muchísimas ganas Papá Bien Vamos por la siguiente Es que esta copa amarilla Es una de las más difíciles De la gema amarilla Ay no Y luego esta pista No 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 Es muy larga Vamos Sacamos Turbo Vamos a saltar Ahora si voy a sacar Todo el foo que pueda Para quedar en primer lugar Concentrémonos al máximo Sacamos aquí Turbo Saltamos Evitamos el odazal aquí Saltamos otra vez Perfecto Dos odazales que evitamos No puede agarrar En la caja de Frupa Wumpa Pero ningún problema Súper a Crash Vamos con cuidado Con las montañitas Perfecto Estoy haciendo buenos saltos Otro buen salto Perfecto Encima de las cajas No puede agarrar ninguna LOL Y tampoco ninguna Pero eso es motivo De que estamos saltando muy bien De hecho demasiado bien Para la situación Oye WTF Se echó un pedo Crash ¿O qué? Desgraciado O sea Tomó una ventaja Absurda LOL Bien aquí el caído El odazal Eso no me agradó Perdí un poquito de distancia Y es que Neo va en primer lugar No puedo dejar que Neo quede en primero Debo dejar que quede Ah perfecto Timer Timer Eso me agrada Lo voy a saltar aquí Perfecto Aquí es línea recta Sacamos impulso Perfecto Como les había mencionado El timer es muy complicado Encontrarlo Es un Una Opción de rando Muy muy mínima Toma Bomba 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 Se cayó ahí en el lodo Y se la tragó a Neo Ya está quedando en los últimos lugares Perfecto Eso me agrada Estamos muy pegados Los personajes estamos muy muy pegados Está muy reñido Aquí tengo que saltar Para evitar el odazal Perfecto Y agarramos turbo Otra vez salto por aquí Ay no pude agarrar la coja Me lleva Perfecto Ya con esto chicos Uh Bien 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 Vamos bien chicos Vamos muy bien Tenemos que dar la vuelta Tenemos que dar la vuelta Uy Aquí tengan cuidado con la vueltecita Lo 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 Ay bien Ay cuidado Uy no pude agarrar ninguna fruta Bupa Necesito agarrar frutas Bupa Para aumentar el poder de los ataques Bien Agarramos una caja ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Ay botellita ¡Ah, perfecto! ¡Lul! ¡Me lanzó un misil! ¡Me quiso lanzar un misil! ¡Pero se la tragó! Me pareció el símbolo de misil, no sé ustedes Pero si estaba atrás de mí Al momento de lanzar me protegió ¡Pero se recuperó! ¡No, no, no, no! ¡Eso no me agrada! ¡Eso no va a agradar, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pura, quítate, desgraciado! ¡Quítense todos! ¡Holy shit! ¡Madafocas! ¡Agarramos turbo, agarramos turbo! ¡Perfecto! ¡Genial, genial, genial! Tenemos que agarrar cajita, chicos Tenemos que agarrar una caja forzosamente aquí Bien, ¿qué nos da? 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 ¡Ah, misil! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Perfecto! ¡Pobre pura! ¡Ay, no soy fanático de los gatos! Cuando se comieron mis tacos Los desgraciados, algún día les contaré Esa anécdota Pero son tiernos, pero el problema es que Últimamente he visto muchos videos de gatos Y yo sé que tarde o temprano dominarán el mundo Yo lo sé, yo lo presiento Pero aún así Pura no va a ser su líder Pura no va a ser Es que se ve muy tierno Pura, por favor, es muy tierno ¡Increíble! ¡Salta por aquí! ¡Perfecto! Aquí salten de manera correcta Aquí la práctica es agarrar esa primera colina Sacar un poquito de impulso con el turbo El de derrape, obviamente Y ya con esto evitan ese montículo de lodo Es muy, muy complicado que tengas ese montículo de lodo en tu momento Así que tengan mucho, muy en cuenta Vamos de vuelta, 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 vuelta Vamos a una buena distancia, chicos Vamos a una buena distancia Vamos, cuidado, cuidado, cuidado Agarra la fruta Perfecto, la pude agarrar Ocho, me faltan dos Bien ¡Ay no! Neocórtex se me adelantó Desgraciado Oye, ¿de dónde apareció? ¿De dónde apareció el desgraciado? Misil 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 No, botellita No me gusta Salta Ponete y dale Tírale, tírale, tírale Queda en el techo Obviamente, queda en el techo Ah, genial Vamos, vamos Vamos, vuelta, 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 vuelta Ah, perfecto Misil 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 Adiós, amiguito Bien, esos dos misiles los voy a ahorrar Ya estamos muy cerca de la pista Aquí es todo o nada No, no podemos aceptar ningún error Salta Ay, no, no, no Cuidado con el TNT Uy, uy, uy Estuvo cerca Muy, no, 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 no Aquí me lanzó el TNT No, no, desgraciado Desgraciados No, toma, 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 toma Toma, toma, toma No, quítate en el ojo Segundo lugar ¡Uh! ¡Ay, increíble! Leo iba a quedar enfrente de mí Le dio un misilazo Y también apura Creo que estaba ahí Le dio un misil Y no llegó Increíble Estamos empatados con Tiny Quedó en primer lugar Tiny Pero, ok Esto está increíble Me gusta, me gusta Me gusta mucho, chicos Ok Ok, chicos Vamos con cuidado Por la siguiente zona Que, bueno Esto ya se está poniendo muy brutal Ah Hot Air Skateway El Skateway No Por favor Esto me va a hacer mucho bullying a mí Sobre todo porque no llego a dar bien las vueltas Y aquí no hay sistema que te proteja Las primeras van a darles No, no, no te caigas Uy, uy, uy Casi me caigo ahí No, no, no Piensa en otra cosa, Meki Piensa en otra cosa ¡Ah! ¡Vamos! Vamos a sacar el power Vamos a sacar lo pro que somos, chicos Vamos a sacar el pro de lo que somos Bien, bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, impulso ¡Impulso! ¡Salta! ¡What the fuck! ¿Qué pasó ahí? ¿En serio? Oye, ¿y aquí me viene la plataforma? Yo llegué, viene la plataforma Y se trasparentó Aquí estoy en último lugar No, puede ser otra vez en último lugar Por favor No, 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 no No puedo creerlo Afortunadamente es la primera vuelta Al inicio de la vuelta Tenemos chances de recuperarnos Bien Hay que pensar Meki, no tienes a ninguno que te haga bullying por el momento Uy, 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 no, 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 no Tranquilo Ay, Dios mío Eso se está poniendo brutalísimo, chicos Bien Vamos por esto Misiles Nadie les va a llegar los misiles Ni modos Los pude haber ahorrado Pero necesito gastarlo Para... Por un milagro Darme una máscara Por favor Denme una máscara Poder... Increíble Y fruta Wumpa Otra fruta Wumpa Para aumentar el poder Por favor Ay Gracias Dios Crash Eres máximo Y segunda máscara Increíble Esto a gustar La suerte No está sonriendo No está diciendo la gema Tienes que ganar Porque eres pro Yo lo sé Vamos Salto Antes de que pierda el impulso Y aquí tengan cuidado Porque normalmente llegas a irte De último a tercer lugar Chicos Vamos por la siguiente Aquí hay un atajo Hace aprovechando un error de transparencia En esa barda Y te pasa la siguiente Pero no lo voy a aprovechar Porque es muy difícil Y tiendes a... A caer Tiendes a caer Bien Cuidado Vamos en segundo Neocortex No voy a dejar que ganes en primero No te voy a dejar Ni tampoco a Tiny Porque esto sería jugar mucho Lo que sería mi primer lugar Y los desgraciados ya van en frente de mí No Misiles Misiles Bueno Bombas 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 LOL Chuso Increíble Se está poniendo intensa la partida Se está poniendo intensa Vamos por la TNT Vamos por la TNT Perfecto chicos Bien, bien, bien Eso me está agradando Vamos por la siguiente Final de vuelta Perfecto Se está poniendo intensa Uy, ten cuidado con el TNT Se la trago Tiny Se la trago Tiny Y pude esquivar ese misil Esa bomba Esa bomba De Neocortex Maldito Neo Bien Trágate ese poderoso Nitro Eso te pasa Eso se llama Tener buena karma Sí Bien Bombas Hacia atrás Ay no, no la pude lanzar Hacia atrás Ni modos Bien, vamos directamente Estamos en primero Estamos en primero Perfecto Siempre agarren la plataforma De la derecha Perdón El de la derecha Es el que te lleva a primer lugar Nunca el de la izquierda Porque el de la izquierda Es un poquito más complicado Bien Vamos chicos Cuidado 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 Uy, cuidado con las curvas Ya saben lo que nos pasa Bien, bien, bien Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Bien, algo Algo que me ayude Un Nitro Una mascarita O algo Bueno, me dio Esto No hay ningún problema Esto Me ayudar mucho Ayudar mucho Vamos, vamos, vamos Perfecto Algo aquí Algo aquí Algo aquí Nitro Perfecto Lo vamos a dejar aquí En el punto centro Y vamos a esperar Alguien que caiga Y ya llevamos Pues no tan una ventaja Pero aún así Estamos en la última vuelta Botellita Vamos, vamos Antes de que me lancen un misil Antes de que me lancen un misil Ay, genial chicos De último lugar a primero Eso se llama ser Pro Y espero que ustedes También lo logren hacer chicos Yo sé que ustedes pueden Tengan práctica Y ya mis manos Están entumiendo Y todavía nos falta Una copa más Y una pista más Y bueno Eso ya es muy aparte Ok chicos Bien, bien, bien Vamos en la siguiente pista La última Vamos en primero Ya con esto Eh, ah Oxid Station Bien, bien La Oxid Station Bien Me parece Que esta ya no la sabemos Al derecho y al revés Ya nos enfrentamos a Oxi Ya nos enfrentamos otra vez Esta copa Conseguimos todo el Narayon Así que no va a ser Va a ser muy fácil Va a ser pan comido Poder enfrentarlos Bien chicos Vamos por aquí Vamos Si podemos Si podemos Si podemos Uy, bomba Uy, uy, uy Estuvo cerca Estuvo cerca Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, no No la puede lanzar bien Y ya se están dando el bullying Ya empezó el bullying Y como dije Esta copa Tiene 100% De garantía De puro bullying Así que Si eres chillón No lo aguantes Uy Estas copas Van a ser muy complicadas Ok Saltamos por aquí Perfecto Nitro Nitro Uy, cuidado 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 Yo casi me caigo Casi me caigo Eviten saltar ahí chicos Eviten saltar antes de tiempo Es un error que yo llego a cometer Muchas veces en esa En esa zona, eh Saltar antes de tiempo Sobre todo gravedad cedo Bien, me mantengo con mi bombita Ay, no me pegó Pero bueno De algo Nos sirvió esta bomba Para protegernos de manera temporal Pero aún así La podemos usar para alguien más Que se nos acerque Pero ya se está desvaneciendo Así que Poder, adiós Dejamos aquí una botellita Vamos por aquí Turbo Perfecto Vamos, 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 vamos Tenemos que dar las vueltas Bien aquí El problema Estas curvas Son muy, muy peligrosas Te reduce mucho el tiempo Te reduce la velocidad Y eso no podemos Darnos con el lujo Tenemos que practicar Específicamente esa zona No, pura No, pura ¿A dónde vas, maldito gato? ¿A dónde vas, maldito desgraciado? Te voy a echar agüita Para que se te quite, eh Ok Ok, no Ok, ok, ok Vamos, vamos Vamos Trágate esta No, no pude Vamos a lanzarla Pégale Uy, no Se quedó un poquito muy allá Allá en la orilla Bien, saltamos Aquí nos vamos a recuperar, chicos Aquí es donde recuperamos Aquí es donde tomamos ventaja Ay, no Es un poquito más adelante Espérense, espérense, espérense Aquí, vamos Vamos, saltamos Perfecto Bien, agarramos este lado Sabía que iba a quitar este Y aquí, chicos Aquí Tomamos impulso Uy, casi me dejó ahí en la orilla Y tenemos en primer lugar nuevamente Bien, aquí tomamos nuevamente Guardamos el misil Uy, pura ¿Qué hace ahí? Pura desgraciado A ver, amiguito Si me rebasas Te va un misil Me vale que acuate tus sentimientos Así que quédate ahí atrás Vamos, vamos, vamos Vuelta Perfecto Cuidado Cuidado aquí Saltamos Perfecto Sí me salió Es que ahí evitamos dar la curva Y con eso saltamos Y vamos en línea recta Ya saben La distancia de un punto a otro Es la recta Aprendaselo Porque adentro de las materias De geometría y trigonometría Se lo preguntan mucho En serio Se pone muy interesante Esas materias Ah, si es que te vas para Un área de físico-matemáticos O un área de ingeniería Ah, no, pura Pura ¿Qué haces ahí? Te lo advertí, amiguito Te lo advertí Te estaba guardando ese misil Genial En serio Puedes aprenderse los teoremas Ah, las leyes ¿Cómo se llama? El primer teorema de la derivada El primer teorema del cálculo Ay, o sea Está brutalísimo Luego demostraciones O sea Demostrar algún teorema Que ya está hecho Dices Fuck you ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso, profe? Ah, Dios En serio O sea, no es que los quiera asustar Pero el problema es Que te hace ser una persona Muy analítica Te hace ver Desde diferentes puntos de vista Y eso es algo hermoso ¿No? Algo que muy pocos Tienen esa capacidad De hecho yo cuando Estuve estudiando la prepa Me pasó eso Tenía muchos amigos Que pensaban muy muy diferente Pero cuando entré a la universidad Me toqué con muchas Muchas personas Que ahora son mis amigos Que tenemos el mismo razonamiento Tenemos la misma forma lógica De pensar Porque estamos muy familiarizados Con el área de las matemáticas Estamos muy familiarizados Con esta área Que es hermosa ¿No? Sí, es difícil Nada de fácil en esta vida Pero créeme que Los resultados Y los frutos Son muy valiosos Bien Ganamos el primer lugar Ya por eso me dejé Un poquito de concentración Porque sabía que íbamos a ganar Teníamos una ventaja 30 puntos Son muy valiosísimos Así que bueno Ya con esto tenemos Nuestra poderosa copa Ok, ok, ok Ya Me tomé un poquito de vaso de agua Porque ya Me estaba sintiendo aquí Bien reseco Pero es que ya Estamos en la última copa Que es la copa De la gema morada La que nos costó mucho Conseguir todos los CTR Bueno Pues no de malde Quiere decir que es difícil Porque esta cosa Se va a poner brutal Por los personajes Que vamos a enfrentar Y quienes son Y nada más Y nada menos Que Pues ahorita que pongan Los jefes primos Principales De todas las pistas Que enfrentamos De todos los escenarios Así que bueno Pues también vamos a enfrentarnos Las cuatro pistas Que son correspondientes A cada uno de los jefes Y ahora sí chicos Vamos a ir con todo Porque Uy Estos no perdonan Y es que aquí te das cuenta Cuáles son los personajes Más veloces Más mortales Los que tienen mejor impulso Los que tienen mejor rederrape Y sin duda A pesar de que Papu Papu Es un maldito Pansón Se pone brutal Y miren Chasco What the fuck Llegó hasta allá arriba No me jodan LOL Bien vamos a esperar aquí Agarramos esto Pero no Vamos a sacar mejor el impulso Porque Miren mis maldito Papu Papu Disgraciado Se lo tragó Se lo tragó Raido Joey Creo que se llamaba así Bueno Dejemos eso Milla parte Porque miren El problema es el papu Papu Que tiene un maldito impulso Brutal Es muy veloz Muy veloz No se vayan con la finta De que es Pansón No se vayan con esa maldita finta Así que como personaje Lo pueden escoger Para sus carreras Sí Claro que sí Bueno obviamente Los modos competitivos De Uno versus uno Con Unas pequeñas copas No de modo historia Y bien Se lo tragó el TNT Perfecto Vamos a agarrar la fruta guapa Y vamos por la La vuelta final La vuelta final Sí De hecho como saben Estas primeras son muy fáciles La que siento Que me va a frustrar mucho Es el Skyway No me meto Lo tenemos que jugar Obviamente es la pista De Este Pinstripe Así que vámonos No me voy a dejar Que este Papu Papu Me venga a ganar Ah bien bien Lanzamos una bomba hacia atrás No lamentablemente No le pegó Aquí lo hubiera lanzado Me lo hubiera guardado Bien 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 Agarramos la caja Vamos 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 chicos Si se puede Nitro Uy no se la tragó Pero aún así Necesito cerrarme Ciérrate 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 Primer lugar Así es como se debe ser De hecho Ese icono siempre Como saben La nariz de Papu Papu Está muy grandota Y sus pequeños hoyitos Son fosas masales Lo cual cuando yo era pequeño Pensé que eran sus ojitos Así bien Cookies Bien kawais Pero no Si no somos fosas masales Los ojos están mucho más arriba Y en el copetazo En serio Ok Bien Vamos a ir por la segunda pista Que es la de Estas ruinas Y de Papu 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 Y aquí Vámonos por acá Recuerden Papu Papu Tiene mucha velocidad Aquí gana ventaja Pero se traga El TNT Explótate Explota No No pero no explotes conmigo No explotes conmigo Maldito desgraciado Ay no 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 Bueno no bueno Bien vamos por acá Vamos a agarrar la caja Bien y bien Tenemos que agarrar atajo Tenemos que agarrar atajo Impulso 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 Máscara Perfecto La suerte nos está sonriendo De nuevo Salto Y vamos por acá Perfecto Órale Raider Ay pobrecito loquillo Perrito loco Se tragó mi esta Perfecto Vamos Uy salta 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 No 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 Y todavía Y todavía me lanzan un misil Oye No se pasen de lanza Jóvenes Y estamos en último lugar No 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 me agrada eso chicos No me está agrandando Vámonos por acá Saltamos Perfecto Máscara La voy a ahorrar Para agarrar nuevamente el atajo Y bueno Va en segundo lugar Pero aún así En último lugar No me conviene Por el sistema de puntajes Sobre todo Prefiero quedar en último lugar En la última pista de Prime Street Eso si me conviene Pero aquí no Aquí debo de quedar en primero chicos Vamos a sacar la mascarita Saltamos Holy shit Madáfocos Perfecto Quedamos en primero eh Como digo este atajo es de gran ayuda También el atajo de allá arriba Pero es que es un poquito complicado Eh Sobre todo Por el tema de posiciones En los que nos encontramos De hecho también me parece Que lo agarramos Si de hecho lo agarramos Al momento de jugar Conseguir los CTR Es fundamental agarrar ese atajo Para conseguir la T Si entonces Este Si 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 Es un poquito difícil de hecho Bien bien Agarramos aquí Bien 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 Vamos por las curvas Las curvas Las curvas Se las cerramos Se las cerramos Perfecto Agarramos una bien Las otras ya no Perfecto Bien bien Vamos Corre 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 Correle por favor Estoy traumatizado de este crash Lo bueno es que ya no nos están haciendo tan bullying Aquí ya se reduce mucho el bullying Aquí ya se reduce el bullying A ver si puedo agarrar el atajo Vamos 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 Salta salta No No pude saltar Estuve muy mal posicionado en ese punto Pero bueno No hay ningún problema Salta Bien Esto me agrada Salta 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 Uy 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 cuidado Uy Estuvo cerca Ya ganamos Perfecto No Si se pone complicadito Se pone un poquito pesadito Bien Vamos en primer lugar Por 18 puntos Papu papu Va atrás por 9 Aun así No tenemos que dejar que gane en el siguiente Porque si no estaríamos No de hecho si El objetivo aquí es que Queda tres de nosotros Bien Ah Dragon Miner Las minas de dragón Esto también va a estar un poquito pesado Sobre todo Que espero poder agarrar El atajo Necesito ya saben la máscara Eh Forzosamente Podemos agarrar el turbo Si el turbo Pero necesito el turbo Con las compas Wumpa Para que tenga mayor impulso Y duración Sobre todo Eh Con esto es el objetivo de Evitamos las vagonetas Que nos aplasten Bien Vamos Perfecto Salte bien Dejamos aquí la TNT Se la trago Papu papu Vamos papu Explótate Ah Hasta le explotó Pobre perrito Increíble Eso me agrada Eso me agrada Corre 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 por acá Vamos Ay Uh Bien chicos Bien 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 El perrito se nos está alcanzando Bien A ver Ryan Ven por acá Ven por acá amiguito Me quito la caja Me quito la caja Pero aquí tengo que cerrar bien la curva Bien Vamos por la segunda Estas primeras tres pistas Son rápidas Son sencillas La otra Si la otra De Prime Strike Duramos más tiempo Así que tengan cuidado Unos cuatro minutos Tres minutos como mucho Y vamos Botellita Botellita No 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 Uy Lancé la botellita Del buen punto Antes de que me lanzara el misil Y vamos Más carita Más carita Más que no Bombas Bombas Bueno Esperamos aquí Si alguien nos sobrepasa A ver amiguito Papu A donde vas Uy el nitro Casi me pega ahí El desgraciado A ver Papu No Desgraciado Frenó tantito Y casi la agarró Bien Vamos 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 Si se puede Chicos Si se puede Saltamos Vamos Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto No 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 Uy Lo bueno es que esa curva Me ayudó Se la tragó Papu Se la tragó Papu Perfecto Vamos Vamos Si podemos Si podemos Tenemos que tomar La fruta Pero no No voy a poder Me falta una fruta Para mandar el poder Y Se la tragó otra vez Papu Este pobre Papu Ahora estamos haciendo Bullying a él Pero a nosotros No nos están haciendo Casi mucho bullying Vamos Vamos Vuelta Bien Aquí la mascarita Aquí la mascarita Ya con esto nos recuperamos Chicos Vamos a pegarle Si le pegamos Adiós amiguito Ya con esto Tenemos la victoria Segurada Claro que sí Hermoso Hermoso Genial chicos Genial Así es como se debe de jugar A pesar de que son personajes Son los gemes primordiales Y son cuatro al mismo tiempo Eso está poniendo interesante chicos Muy bien Muy bien Bueno Aunque quedemos en último lugar Y no ganemos punto Y Papu Papu gane Ya nuestra victoria Está totalmente asegurada Chicos Ya 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 Ganamos Así que bueno Ya tendríamos la gema Morada Y con eso estaríamos desbloqueando Una nueva zona Que es la última reliquia Que tendríamos que obtener Antes de que Oxid nos dé Pues su desafío ¿No? Recuerden conseguir las reliquias en sí Porque las reliquias son fundamentales Están No, no, no fundamentales Para conseguir la copa de las gemas Pero sí indispensables Para que puedas obtener El segundo desafío de Oxid Y al mismo tiempo Conseguir el Scrapbook ¿Eh? Así que A este nuestro cultivo Estamos haciendo bien Vamos al último lugar No me preocupa tanto Pero eso sí Quiero darles una buena Matarí de Liderón Sacamos Vamos Vamos Que no se transparente Ahí otra vez Que no se me retroleo Bien feo esa zona Me troleo O sea se transparente Esa pequeña plataforma Habíamos caído bien LOL Ok Vamos a tomar punto Por aquí Necesitó A ahorrármela Cuando lleguemos Al punto recto Cuando lleguemos Al punto recto Y debemos sacar La máscara Y ya con eso Pues acá Maríamos una buena ventaja Y Alcanzaríamos A los que están No, no Otra vez Desgraciado No Bien Tomamos impulso Saltamos Holy shit Motherfuckers Tráganse la mascarita O la Please Trae Esta es tu pista Deberías ir en primer lugar LOL Bueno en fin Ya lo agarramos Ya lo mandamos a volar Quedamos en cuarto Aún así Es un Ya estamos cerca De la segunda Vuelta Esto no me está agradando Estamos todavía muy lejos De los competidores Observen Estamos muy muy lejos Ay Pinstry Me está decepcionando Esta es su pista Debía conocerla Uy Lo vamos a sacar La mascarita a tiempo Órale maldito papu Sácate Me espantó Me espantó El tercero papu Bien Vamos en tercero Vamos poco a poco Recuperando terreno Vamos poco a poco Recuperando los lugares Que merecemos Vamos en tercero No No Vamos Salta Salta Perfecto Uy misil Misil me llega What the fuck Maldito misil Miren se pasó Se pasó Le pegó A Ryder Increíble No Y me caigo Y me terminó cayendo Sabía que no tenía que sacar la máscara en ese punto Y ya estoy en último lugar Bueno penúltimo Mejor dicho Porque el previous type Todo está en el último Miren What the fuck Estoy a una distancia brutal Nunca los va a recuperar el desgraciado Bien En fin No me preocupa tanto Vamos misil Ah No 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 Bueno Dos ataques de timer De tiempo En un solo momento Bueno Sacamos aquí Hubiéramos esperado a la fropa Wumpa Me parece Ahí tendríamos mejor efecto Vamos Ay Y de hecho También aquí es un atajo Pero es muy complicadito Saltas demasiado Ya pasas toda esta curva Te evitas toda esta curva Llegas a esta zona Y ya con esto Pues das vuelta A ver amiguito Tómate Adiós Segundo bully Y bueno Recuperamos el tercer lugar Que nos merecemos Porque bueno Esta curva si me merece Vamos por el primero Vamos por el primero Ah perfecto Mascarita de fropa Wumpa Wumpa Bien 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 Vamos 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 Tenemos que dar la vuelta Perfecto Aquí tenemos que ser muy cuidadosos Ya se están haciendo bullying ahí Perfecto Me conviene a mi Porque con eso me ahorro Recuerden llegar al punto recto Para que podamos utilizar la mascarita Holy shit Podofocus Uy casi me caigo Uy no 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 te caigas Es que esto no O sea Me trolea horrible ¿Saben que? Aquí los me voy a sacar No Espérense tantito Por favor Ya saben lo que nos pasó Aquí en la curva Con la máscara Nos tiró el desgraciado Vamos Si podemos chicos Ya nos falta poco Ya nos falta poco Ya vamos a terminar Vamos a obtener ya la gema morada Y la verdad Fue un capítulo lleno de bullying Y aquí Para terminarlo Pues como no Un bullying adicional ¡Hora y succé! Ah increíble Me gusta mucho Me gustó mucho este capítulo Eh pues es un low play Un poquito tedioso De hecho lo hubiéramos ido Para un streaming Creo que hubiera sido más eficiente Ay Pero bueno Esto me agrada demasiado Me agrada muchísimo Así que vamos 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 Y quedamos en primer lugar Perfecto Así es como se debe de jugar chicos Así es como se debe de jugar Bueno Ya con eso tenemos La La quinta copa La quinta gema Que es la morada La que es complicada Un poquito conseguir Toro CTR Pero ya con esto Eh Estaríamos abriendo la siguiente pista Que les voy a mostrar Que está justamente al lado Del coliseum Donde Estuvimos enfrentándonos previamente ¿Vale chicos? Bueno Ya con esto tenemos Todas nuestras gemas Chicos Todas nuestras gemas Así que vamos a ir Por un escenario Que es el lobby Si no me equivoco Creo que es por acá atrás Y ya con esto Pues estaríamos Terminando Y obteniendo el segundo desafío De Oxi Pero esto lo vamos a ver En el próximo video Porque ya Es un poquito largo Ya se puede Pero ese es el objetivo De un low play ¿No? Bueno Este ya es el coliseum Ya nos enfrentamos Y nos faltaría esta pista Que es la última reliquia ¿Vale chicos? Así que bueno Espero que les haya gustado Este capítulo La verdad estuvo lleno de emoción De adrenalina De bullying La verdad es increíble Y espero que les revienten Su botón de likes Compartan con mis amigos Suscríbanse al canal Porque bueno Estaremos trabajando Pues más juegos Y obviamente terminando Lo que sería La historia ya completita De Crash Team Racing Así que cuídense chicos Nos vemos Bye bye Juhu 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 Juhu